Esa casa es terminada, cuando está despidida, ella es todo como nacerá Ella se entrega a tu casa, ahora no te pida de ella en la entera Y ahorita llora en vela de mi casa, ya estoy muy bien Gracias yo, evangelista, pene, diga la ya campaña Y ahora te acompaña, ya por lo que está en la hora Y ahora sos pastoreo, tú la no soy demasiado yo Arti que se opera, yo diga, llante de hoy mi grado Y esto es un minuto para tu fe, y que tú no perdones La vena yo me acorde con sesúa, dice mi tía La divina mi docencia, por fe de la tuta niña O me gusta la alegría, esperanza y la bien Y ahora te rosa, nos pierdo vos, sobre esta fe de llena O que la señora mande la cascata y el pede y llena Y ahora sos pastoreo, en esa santa y la cosa Y al bañarás y cosas con tu nombre enamorado San Gianni coronado, de fiori de la misma fuera Y ahora sos pastoreo, en esa santa y la bien Y ahora sos pastoreo, en esa santa y la más ¡Aplausos!